Una bonita vista desde el Faro Vidío, quieta Julia no te muevas, tenemos acantilados de más de 100 metros por este lado, por allí a lo lejos la costa, estamos al oeste de Cudillero en Oviñana, el Cantábrico, y por aquí hay unas vistas también realmente espectaculares de la costa asturiana.